El sueño tan divino tiene Escogeme en la vaca y me levanto Solo veo mi presencia Que con tu sens no vale nada Yo sin ti no valgo 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 nada Y cuando cubre el manto del olvido Y se ha caído en los colores Solo existirá un momento Suspendidos en el tiempo La que recordará O cuando vuelvo a casa mediodía Y en los colores Le recuerdo junto a ti Un único pasado momento Que todo yo había vivido No sé, pero todo ya lo había vivido Yo sin ti no valgo nada